Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Bueno, vamos a abordar nuestro tema de hoy. Es esterilidad. Es esterilidad, pues es la incapacidad de una pareja para conseguir un embarazo. Pues, tras mantener repetidas relaciones sexuales. Sin tomar medidas de anticoncepción. Digamos, durante un periodo de un año. Un año y pues nada, aún no concibe la persona, la pareja también. Pues se dice que hay esterilidad. Pero hay que ver si es cierto, ¿no? Porque también a veces son distintas las condiciones que ocasionan que no se logre el propósito, la intención. Tristemente, la infertilidad afecta a una de cada cinco parejas. Un porcentaje muy elevado. Sobre todo en los países desarrollados. Esto cada vez es más frecuente. Se está generando más infertilidad. Hay que ver las razones. Hay algunas muy sencillas, ¿no? Las parejas contraen hoy en día matrimonio cuando son mayores. Entonces esperan más tiempo para tener hijos. Bueno, a lo que se trata es de reducir el tiempo necesario para concebir. Porque aunque pase un año, bueno, finalmente van muchas de las parejas a lograr concebir. Pero el tratamiento, desde luego, tiene como propósito que el tiempo se reduzca, ¿no? Que la pareja, pues, conciba con más prontitud cuando así lo desea. Aquí es necesario, pues, puntualizar, ¿no? A medida que la mujer tiene más años, menos son las probabilidades de quedar embarazada. O de que el embarazo llegue a buen término. No en todos los casos, pero pongamos algo de fecha, ¿no? A los 35, a la mujer, ya no le queda demasiado tiempo para resolver sus problemas de infertilidad si se presentaran. Porque continúa la menopausia, ¿no? La siguiente etapa. Entonces, pues, después de los 35, las probabilidades, pues, van reduciéndose bastante. Veamos las causas de la infertilidad, aparte de esta, ¿no? De que las parejas se, pues, se unen ya a edad, pues, demasiado madura, ¿no? Entonces, pues, las oportunidades para resolver el hecho de no concebir, pues, se reducen porque queda menos tiempo. Mientras más pasa el tiempo para la mujer, pues, si disminuyen las probabilidades de tener un embarazo a feliz término, aumentan ciertos problemas, lo sabemos. Bien, las principales causas de infertilidad incluyen problemas de esperma, con la ovulación, con las trompas de falopio, el cuello uterino, o sea, puede ser una situación biológica, básicamente. Podemos ver, ¿no? Anomalías del esperma. En el varón adulto, la formación del esperma es en los testículos, y es continua, ¿no? Espermatogénesis se le dice, porque va continuamente generándose la formación. Una célula no especializada necesita de 72 a 74 días, fíjense, de 72 a 74 días para convertirse en una célula germinal madura. Ya lleva su tiempo. Desde cada testículo, el esperma se dirige hacia el epididimo, que es un tubo en forma de espiral localizado en la parte superior, posterior, de los testículos. Ahí es donde se almacena. Hasta que la eyaculación está a punto de tener lugar. Ahí está almacenado. Ya desde el epididimo, el esperma es transportado por los vasos deferentes y el conducto eyaculatorio. Es el recorrido que tienen que realizar. Por otro lado, el conducto eyaculatorio o ahí en el conducto eyaculatorio, el líquido producido por las vesículas seminales se agrega al esperma para formar parte del semen, que en el momento de la eyaculación se desplaza por la uretra hasta que sale al exterior. Entonces, para ser fértil, el hombre debe ser capaz de depositar una adecuada cantidad de esperma normal en la vagina y la esterilidad se produce cuando varios factores intervienen en el proceso. Hay impedimento, ¿no? También, un aumento en la temperatura de los testículos por una fiebre, digamos, muy prolongada, ¿no? o una exposición al calor excesivo, pues gente que trabaja en fundidoras, en panaderías, en un lugar donde hace mucho calor, ¿no? Pues el calor excesivo reduce en gran medida la cantidad y la movilidad del esperma. Entonces aumenta el número de esperma normal en el semen. Es deficiente porque para su formación el esperma requiere un ambiente de 34 grados centígrados. Esa es una menor temperatura que la normal del cuerpo. Los testículos que es donde se forma el esperma se mantienen a esta temperatura más baja gracias a su localización en el escroto se encuentra fuera de lo que propiamente es la cavidad corporal. La ausencia total de esperma es un grave trastorno dentro de los testículos. Pues sí, definitivamente en lo que se refiere a la concepción. Pues hay ahí un trastorno, ¿no? Realmente. O hay un bloqueo. O hay una ausencia de vasos diferentes. Puede ser varicocele también. Es una anomalía anatómica. Es la más frecuente en el varón estéril. Una masa de venas dilatadas y tortuosas se forman en el escroto. Algo similar a lo que sucede con las varices pero en el escroto. Su palpación sugiere a un saco de gusano. Bueno, están muy inflamadas las venas y están muy tortuosas. Es una situación que a la palpación se detecta. Esta anomalía evita el correcto drenaje de sangre desde los testículos y en consecuencia pues se eleva la temperatura y eso reduce la formación del esperma. también puede ser que en ocasiones el semen siga una dirección contraria a la habitual. Eso le llama eyaculación retrógrada. Es decir, se desplaza hacia la vejiga en lugar de hacia afuera, hacia el pene. Este trastorno es más frecuente en los varones que fueron sometidos a una intervención quirúrgica pélvica en particular a una estirpación de próstata o en las personas diabéticas. También puede ser un funcionamiento anormal de los nervios. Eso también puede causar una eyaculación retrógrada. Bien, veamos los síntomas, ¿no? Ya las causas pues son estas, ¿no? Hay varias más, pero son las más importantes y las que más destacan. En los hombres los síntomas de infertilidad relacionados con el esperma pueden ser la presencia de semen de tonalidad amarilla o verde o manchas rojas o marrones. Pueden ser eyaculaciones muy olorosas, ¿no? Espesas, acuosas o con poca cantidad. También puede presenciarse síntomas en relación con el semen como por ejemplo cambios en el crecimiento del cabello, ¿no? La caída. Alteraciones en el deseo sexual. Todo esto puede atenderse debidamente con nuestras plantas, ¿eh? Se hace una buena elección de ellas. Puede haber problemas de erección. Puede haber rigidez en los testículos. son los síntomas de infertilidad en el varón, en el hombre. En la mujer, veamos, ¿no? También hay un porcentaje más elevado generalmente de las razones por las cuales hay infertilidad en la pareja. En las mujeres pueden ser los síntomas que están relacionados con el ciclo menstrual o con la ovulación. Pueden ser menstruaciones anormales, con un sangrado más abundante o bien menor de lo habitual. Menstruaciones irregulares o lo que llamamos intermenstruales cuando el número de días entre cada menstruación es distinto cada mes. Amenorrea también es una razón, es decir, ausencia de menstruación cuando la mujer no está menstruando. Dismenorrea menstruaciones muy dolorosas. También pueden darse síntomas en relación con la menstruación. Puede ser la aparición de un flujo blanquecino en los pezones. Flujo blanquecino en los pezones. No tiene relación alguna con la lactancia. Puede ser también dolor a mantener relaciones sexuales. Son síntomas. Hay que atenderlo, ¿no? Bien, pues estamos viendo las razones, ¿no? Las circunstancias bajo las cuales, pues, se dificulta la concepción porque eso es la esterilidad, ¿no? Intento de tener un hijo mantenido relaciones sexuales frecuentes durante al menos un año y no hay éxito. La esterilidad femenina, la esterilidad masculina o la combinación de las dos pues afecta muchísimas parejas. El porcentaje es muy elevado. Puede llegar a ser hasta el 18% de parejas que tienen problemas para tener un bebé o para llegar a un parto exitoso. Entonces, la esterilidad se debe a factores femeninos alrededor de un tercio de las veces. un tercio. A factores masculinos, digamos, otro tercio de las veces. El resto de los casos, pues no, no se llega a conocer la causa. Así se dice, ¿no? Pero sabemos perfectamente el caso de herbularia que hay desde luego orgánicamente un control digamos de calidad, ¿no? Que determina si las personas contienen o mantienen las aptitudes suficientes para concebir. A veces todo se ve bien. sin embargo, pues, subyacen otras razones, ¿no? Que impiden que la concepción se logre. Ese es ese tercio de ocasiones, ¿no? O de factores. Entonces, pues vamos a utilizar nuestras plantas y nuestras acciones terapéuticas. Fíjense que hasta en la herbolaria existe desde tiempos inmemoriales una acción terapéutica que se llama conceptiva. O sea, para poder concebir que es lo que hacen las personas cuando ya agotaron todos sus recursos, todas sus esperanzas, pues ven en herbolaria una opción excelente. Entonces, utilizan ese tipo de plantas que nosotros decimos tienen acciones terapéuticas anticonceptivas. Claro, ahí en la fórmula tenemos que agregar también plantas afrodisíacas, ¿no? Porque pues hay personas que por la misma circunstancia se llaman muy desanimadas o bien pues hay impotencia, hay falta de libido, bueno, utilizamos estas plantas que tonifican orgánicamente a la persona, la reactivan en ese sentido, ¿no? tiene que ver también el sistema nervioso que está bastante alterado porque pues en la vida urbana las emociones pues son difíciles de mantener equilibradas. Tiene que ver también la falta de aptitud que la persona pues esté muy cansada, muy agotada para sus encuentros sexuales y definitivamente va postergando o el desánimo pues impera en la relación de pareja. ¿Cuándo hay que empezar a buscar la atención? Bueno, pues si a los 35 aún no se tiene éxito en este sentido pues es el momento, ¿no? Es que hay que hacer de ver lo que se requiere para que se reactive toda la función. Así es como vemos que muchas personas sí conciben, muchísimas. Se puede resolver en la mayoría de las circunstancias en la mayoría de las ocasiones pero de manera pronta, ¿no? Veamos otras causas porque a veces no las analizamos, ¿no? Exceso de consumo de alcohol que eso impide, ¿no? Un desequilibrio hormonal. También la obesidad va a estar demasiado delgado, exageradamente delgado. El tabaquismo también. Pues que se pase de la mujer o el hombre de la edad, ¿no? Bueno, el hombre tiene muchísimas más oportunidades todavía, ¿no? Pero aún así, ¿no? Si no hay buena salud pues estas quedan canceladas. Una infección pélvica también es lo que hay que atender. las infecciones pélvicas. En las mujeres también la infección puede surgir cuando hay trastornos inmunitarios o este tipo de padecimientos autoinmunitarios, diabetes. También cuando la mujer hace un ejercicio exagerado, ¿no? Lo que llamamos vigorexia, ¿no? Que hay personas que buscan mantenerse en forma y bueno, utilizan el recurso de hacer ejercicio de manera extralimitada, ¿no? Más allá de lo que consideramos una normalidad, definitivamente tampoco es fácil que queden embarazadas por lo mismo, ¿no? En los hombres pues hay que recalcar, ¿no? Alguna impotencia que se esté presentando ya de manera crónica, ¿no? que no se resuelva alguna infección. También puede ser por el consumo de ciertas medicinas, ¿eh? Hay algunas, hay algunas. Hay que estar atentos a eso porque pues la gente que está medicándose también hay que ver qué tipo de fármacos se está utilizando para atender la salud porque con algunos definitivamente hay infertilidad. Bueno, entonces ¿cómo prevenir? Bueno, primero utilizar nuestros recursos, ¿no? Nuestras plantas. Es lo que vamos a hacer en este en este tiempo resolver de manera eficiente. Vamos al corte y regresamos. bien, estamos platicando exactamente de cómo hacer mejoras en cuanto a las aptitudes para concebir, ¿no? Bien, pues vemos que tenemos que utilizar algunas plantas que son para este propósito, para ir atendiendo la razón de las causas, los factores, para que todo pues se encamine a que haya una muy buena concepción y haya feliz término al embarazo porque pues no es todo nomás quedar embarazada a la persona sino que pues concluya de muy buena manera, de manera exitosa pues el embarazo, ¿no? que la concepción sea un éxito. Bien, habrá que ver, ¿no? Cómo apoyar. Hay que participar desde luego no solamente las plantas, la persona que que atiende la salud de las personas que desean concebir sino también pues la participación, ¿no? Eso es muy importante, la participación porque si no hay participación pues desde luego que hay más dificultad para la concepción. Entonces pues habrá que hacer un tratamiento, ¿no? Habrá que no consumir alcohol, no consumir cigarro, no consumir drogas, no tomar alcohol, pues es importante. los hombres, por ejemplo, algo que pueden hacer, usar ropa interior holgata, evitar baños calientes, ¿no? como saunas y bueno, pues evitar lo más que se pueda las radiaciones, eso impide, ¿no? Y tomar medidas preventivas contra enfermedades de transmisión sexual, también punto muy importante para que se vaya favoreciendo a la concepción y utilizar plantas, hay unas que distinguen bastante bien por sus propiedades como por ejemplo la caetineja, ¿no? que tiene algunas propiedades que vamos a requerir para encaminarnos a lo que es una muy buena concepción. si hay que limitar al ejercicio exagerado también, desde luego. Bien, vamos a utilizar para vigorizar el organismo el aparato genitourinario castilleja, aparte pues purifica la sangre, se utiliza bastante para depurar, ¿no? fortalecer, vigorizar. También es una planta estupenda para las personas que tienen falta de líbido, pues ahí está la ventaja, ¿no? de que aparte de ir favoreciendo la concepción, pues fortalece bien a la persona para que se reanime, para que se vigorice, por eso atiende la castilleja pues la esterilidad, así mismo pues si hay algún abultamiento, tumor, neoplasia, lo que sea, pues también la atiende bien, es lo que utilizamos, ¿no? esta planta en nuestras formulaciones, está indicada para incrementar el apetito sexual, también fortalece la capacidad orgánica de la asimilación, para que los alimentos nos nutran realmente, eso lo permite a la planta, ¿no? que aparte de que ella misma, la planta tiene nutrientes especiales, ¿no? necesarios para el aparato genitourinario, los demás alimentos favorece entonces su asimilación, es un excelente auxiliar cuando no se produce la erección, incluso pues la gente cuando toma este tipo de tratamiento, refiere que su piel si la tenía marchita, avejentada, pues se recupera bastante bien, nuevamente toma ese tipo de aspecto juvenil, ¿no? es que es un antioxidante, es lo que ayuda, que es un estupendo antioxidante, entonces los hombres que tienen baja cuenta espermática o espermas débiles, que no cumplen con la misión de engendrar vida, pues pueden tomar esta planta, claro, para algunos hombres, algunos de nosotros es muy complicado aceptar la estabilidad ante familiares y amigos, no, no hay que preocuparse por eso, se trata de resolver no de quedar bien, pero sí, a veces eso complica más la situación, ¿no? porque seguimos pensando que nuestra virilidad puede ser cuestionada, claro, todos los días, ¿no? sí opera como una afrodisíaca, claro, porque reconstituye las funciones del cuerpo, y así, pues adelante, ¿no? dice control de calidad, va a haber mayor cantidad de SEMI y por lo tanto mayores posibilidades de fertilidad, bueno, todo esto es lo que necesitamos en ocasiones, una buena ayuda, una planta que pues de manera natural, ¿no? no de manera artificial, nos active para que los resultados sean buenos, ¿no? igual, de manera natural, se presenten las soluciones, vamos a escuchar a Maximino Rodríguez, tiene comentarios interesantes, adelante, te escuchamos. Hola Rodrigo, gracias por la invitación, pues continuamos hablando de la castilleja que va a ser una excelente aliada en problemas estomacales como las infecciones, incluso una digestión pesada, ¿y cómo es que podemos darnos cuenta que padecemos de este malestar? porque probablemente lo tengamos o lo hayamos tenido, así que es mejor conocer las características y estas son, no solo son cuando se produce una digestión lenta, sino que viene acompañada de un ardor gástrico, problemas de flatulencias, empezamos a percibir que al poco rato de haber ingerido alimentos, presentamos una inflamación del vientre, incluso presentamos náuseas y vómitos después de la ingesta, cuando tengamos esta clase de problemas podemos optar por tomar la castilleja, porque nos va a ayudar a eliminar este tipo de molestias que nunca nos dejan sentir con comodidad durante el lapso del día, la castilleja se emplea cuando hay problemas de disentería, que es una infección del intestino que causa dolor, inflamación, e incluso diarrea con sangre, y esto ocurre cuando una bacteria o parásito entra a nuestro organismo por medio de los alimentos, en sus usos tradicionales se emplea la castilleja para combatir problemas hepáticos, como cuando tenemos hígado graso, esto ocurre cuando hay una acumulación anormal de ciertas grasas en el interior de las células hepáticas, y esto tiene como consecuencia un mal funcionamiento del hígado, además de que las personas de que padecen de hígado graso, pierden energía, se sienten cansados la mayoría del tiempo y pues llegan a tener malestares en la zona abdominal, pero incluso nuestro hígado se puede ver afectado por diversos factores, como un virus, el consumo de bebidas alcohólicas también afecta y la obesidad, hay que evitar dañar nuestro hígado y que mejor remedio que la castilleja, además de que se quere el planta nos va a ayudar a eliminar los cálculos de la vesícula, aquellos depósitos que ya se endurecieron de flujo digestivo y pueden variar de tamaño, incluso en un principio puede que no cause ningún síntoma, pero si nosotros no tenemos el hábito de prevenir enfermedades, nunca nos vamos a dar cuenta que pueden formarse más hasta el punto de causar un dolor repentino e intenso en la parte del abdomen, pero con la castilleja vamos a eliminar estos cálculos de forma rápida, porque nos va a ayudar a expulsar las piedras y va a servir para darle ese mantenimiento tan necesario a nuestro hígado y a la vesícula, a su vez la castilleja es una poderosa aliada, tanto para los hombres como para las mujeres y esto quiere decir que es una planta bastante noble, a las mujeres les va a ayudar como un tónico para la matriz, si es que una mujer tiene problemas en la matriz, pues compromete su calidad de vida y además la castilleja les va a ayudar a las mujeres, aquellas que no tengan un ciclo mesual regular, si es que tienen un adelanto o un retraso constante en el periodo, pues una de sus funciones de la castilleja es como regulador hormonal, esto les va a ayudar mucho a las mujeres, como quien dice les va a ayudar a poner el día al ciclo, incluso la castilleja es un auxiliar para combatir el dolor ocasionado por la menstruación, aquel dolor que es intenso, que no las permite estar con comodidad durante el día, que las toma en la cama, pues la castilleja les va a ayudar, también se emplea esta maravillosa planta para las mujeres cuando existen problemas de esterilidad y a nosotros los hombres nos va a ayudar con aquellos problemas de impotencia sexual cuando es que se presenta la dificultad de conseguir o mantener una erección, hacemos uso de esta planta para promover la microcirculación arterial y va a ser uno de los grandes aliados para sentirnos con mayor vigor, con mayor potencia a la hora del acto sexual, nos va a ayudar a combatir esa debilidad mental cuando nosotros presentamos ese problema y lo vamos arrastrando nos va a ocasionando algún conflicto en la cabeza, pues también nos va a ayudar a sentirnos con una mejor atracción hacia nosotros mismos, más seguros. La castilleja es usada para combatir la tosferina, que es una enfermedad muy contagiosa, especialmente peligrosa para los niños pequeños y podemos reconocer esta enfermedad porque siempre viene acompañada de un estornudo y una secreción nasal, además de que la tos tiene un sonido muy característico, pero no hay que preocuparse porque la castilleja vamos a darle fin a esta enfermedad. Adelante Rodrigo. Bien, continuamos, ya estamos atentos para elaborar sus fórmulas para que usted las tome pronto. No se lo olvide proporcionar un correo, si usted requiere una fórmula, así es más fácil enviársela, si nos proporciona un correo y así de forma pronta, pues se la enviamos, enviamos bien su fórmula para que inicie su tratamiento de inmediato. Bien, nuestra fórmula con la cola, la del día, la colocamos directamente en nuestra página, nuestra fórmula, pues ahí la puede usted observar, la puede usted tener disponible, puede reenviar a un amigo, un cercano, un pariente, para que inicie un tratamiento de forma rápida, con plantas, para que visite nuestra página, la dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, también puede comunicarse a través de twitter, arroba la voz, guión bajo del ángel, arroba la voz, guión bajo del ángel, o por facebook, el ángel de tu salud, México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, tienda en Ixtapalapa, Ciudad de México, en calle Enrique Corona, número 14, casi esquina, con Avenida del Vita Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas de la estación, del metro de estación Ixtapalapa. La atención es de lunes a sábado, teléfono para informes, 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58, línea de ayuda herbolaria, para que usted marque, si no puede salir de casa, no se preocupe, puede marcar a esta línea de ayuda herbolaria, y pues la hace en su fórmula, si desea, se la mandan también a su domicilio. Teléfono marcar, 55 57 64 59 50, 55 57 64 59 50, horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. En Texcoco, Texcoco Estado de México, tiene autorizada Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro, Nicolás Bravo 214, primer piso Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la catedral, en Texcoco Estado de México, frente a Copela, el teléfono, 59 56 88 67 76, en 5 de febrero, allá en Ciudad de México, en el Centro Histórico, tienda autorizada en calle 5 de febrero, número 48, casi esquina por Mesones, y a una cuadra de la farmacia París, teléfono 55 54 44 16 60, 55 54 44 16 60, en Circunvalación, Ciudad de México, en la Merced, Avenida Anillos de Circunvalación, número 420 local 4, Avenida Anillos de Circunvalación, número 420 local 4, entre General Anaya y Zavala, a una cuadra de Mercado de los Dulces, anotamos el teléfono, 55 54 91 16 81, 55 54 91 16 81, en Huipulco, Ciudad de México, también tienda autorizada, Casa de Tlalpa, número 4450 local de, Colonia Saludens, Huipulco, en frente de un Bipsi, a cuadra y media, de la estación del tren ligero, estación Huipulco, la estación es de lunes a sábado, el teléfono, anotamos, 55 55 73 74 90, 55 55 73 74 90, bien, son los teléfonos, vamos ahora, a elaborar nuestra fórmula, pues ya vimos, que vamos a utilizarla cuando se dificulte la concepción, cuando no se pueda tener embarazo, ya vimos los síntomas también, buscando la manera de que sean atendidos a través de la formulación, pues hay menstruaciones en la mujer, menstruaciones anormales, con un sangrado más abundante, o puede ser menor de lo habitual, cuando hay amenorrea, ausencia de menstruación, cuando hay dismenorrea, cuando la menstruación es muy dolorosa, o bien, aparición de flujo blanquecino, blanquecino en los pezones, sin tener relación alguna con la lactancia, hay un flujo blanquecino en los pezones, también, hay que buscar que desaparezca eso, dolor al mantener relaciones, también, como es un síntoma, habrá que buscar atenderlo a los hombres, pues, generalmente relacionado con el esperma, puede ser la presencia de semen de tonalidad amarilla, o verde, manchas rojas, o marrones, eyaculaciones muy dolorosas, espesas, o acuosas, o con poca cantidad, y bueno, alteraciones en el deseo sexual, problemas de elección, que haya rigidez en los testículos, bien, la fórmula ahora sí, la tienen que tomar ambos, sí, más sencillo, más fácil, de todas maneras está tonificando, está fortaleciendo, conviene, anotemos, utilizamos lo siguiente, castilleja, garfio del diablo, mollote, majagua, raíz del manso, mano de mono, nuevamente, castilleja, garfio del diablo, mollote, majagua, raíz del manso, mano de mono, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, cápsulas, para las vamos a ocupar, maca peruana, con vitamina E, aceite de semilla, de calabaza, con aliina, aspartato, con complejo B, omegas 3, 6 y 9, menciono de nuevo, maca peruana, con vitamina E, aceite de semilla, de calabaza, con aliina, aspartato, con complejo B, omegas 3, 6 y 9, bien, estas cápsulas, una de cada una, se toman antes, de cada alimento, ahora, el suplemento adicional, para coadyuvar con la formulación, o bien, se puede tomar de manera independiente, de manera individual, para fortalecer, todo el organismo, para hacerlo más resistente, para que el sistema inmune, este, pues, más fuerte, más poderoso, ¿no? Pero también, pues que todo nuestro cuerpo, tenga vitalidad, tenga energía, bien, el Ixir, con Damiana de California, el Ixir, con Damiana de California, la clave es 18, 16, no se lo olvide, 18, 16, la clave, se toma un vasito dosificador, en la mañana, al levantarse, otro vasito dosificador, antes de acostarse, dos veces al día, en la mañana y en la tarde, un vasito dosificador, diariamente, bien, ya la fórmula, pues, está completa, vamos a pasar ahora, a dar atención, a hacer fórmulas, a las personas, que nos llaman, bien telefónica, lo hacemos con mucho gusto, iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? hola doctor, muy buenos días, habla Carla, buenos días, Carla, adelante, te escucho, gracias, bendito sea Dios, que me puedo comunicar con usted, con gusto, mire doctor, le platico así rapidísimo, este, hace como mes y medio, acabo de salir del COVID, si, no me dio tan fuerte doctor, pero si sentía de repente, que me faltaba el aire, si, para finales de agosto, me dio un dolor fuertísimo, en la espalda, aquí abajo, bueno, del lado del riñón, del lado izquierdo, si, yo no sabía que, que era, entonces acabé en urgencia, me sacaron sangre, me inyectaron para el dolor, y me dijeron que no me podían medicar, porque mi sangre estaba, estaba adulterada, que no sabían que tenía, entonces me, me hicieron un ultrasonido, y me dijeron que traía yo el, el riñón este, izquierdo, inflamado, pero no vieron ni piedras, ni arenitas, entonces, este, cuando ya me hicieron los estudios, me dijeron que estaba anémica, que traía 9.3 de anemia, y que mi médula, no estaba produciendo, suficientes glóbulos rojos, si, cuando yo ya voy, al doctor, el doctor me, me pone una inyección, este, que era como de perro, para sentirme mejor, me sentí mejor, me dio unas inyecciones, que me puse en mis brazos, que fue para que la médula, empezara a funcionar normal, a raíz de esto doctor, este, he traído, me siento mareada, tengo mucho miedo, mucho, mucho miedo, si entiendo, siento que me voy a morir, por todo, este, si me duele un brazo, siento que tengo algo en el brazo, si me duele la pierna, siento que me va a pasar algo en la pierna, tengo mucha taquicardia, si, este, ahora doctor, ya lo último fue, que en el día de ayer, sentí espantoso, mi estómago, era como si fuera un globo, este, y me fuera a tronar, así, muy horrible, otra vez, la respiración, no me alcanzaban los ojos muy rojos, y traigo dolor, todavía doctor, del lado izquierdo, como abasito, del, de la bubi, sí, aquí un poquito hacia el costado, traigo el dolor fuerte, y me pasa hacia la espalda, bueno, no voy, siento yo que mis ceces, son muy pequeñitas, y de repente, tengo muchos gases, pero siento que no los puedo expulsar, bueno, ¿qué edad tienes? y, y luego, este, siento doctor, que de repente los tobillos, me arden mucho, como si me los estuvieran retorciendo, sí, comprendo, y, y siento otra vez, con cualquier cosita, siento la taquicardia, así, y otra vez la falta de aire, y el miedo, mucho miedo a morirme doctor, sí, ya no te preocupes, ¿qué edad tienes? 39 años, ¿cuánto pesas? 58, sí, no te preocupes, no, no tengo algo muy malo doctor, no, no, bueno, en el estado de emocionar, sí, está realmente, trastocado, ¿no? pero, básicamente es emocional, me da mucho miedo, por ejemplo, que me vuelva a dar el COVID, hijo, le siento demasiado miedo, bueno, vamos a fortalecerte también, y con eso también vamos resolviendo, ¿no? evitar el miedo, pues, a través de una prevención, bueno, lo que voy a hacer en tu fórmula, así que anotamos la fórmula, para que te sientas más a gusto, más confortable, utilizamos, ginseng de Brasil, telacandón, endivia, albahaca, bálsamo del Perú, damiana de San Luis, menciono de nuevo, ginseng de Brasil, telacandón, endivia, albahaca, bálsamo del Perú, damiana de San Luis, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, hay que tomarlo como agua de uso, cápsulas, utilizamos, aceite de linaza, con naranja y omega 3, va junto, aceite de linaza, naranja y omega 3, ácido aspartico, con vitamina B5, también hay que agregarlo, agregamos también, propóleo, y espirulina, entonces fue lo siguiente, aceite de linaza, naranja y omega 3, ácido aspartico, con vitamina B5, propóleo, espirulina, una de cada una, antes de cada alimento, bueno, pues esa es, la formulación, verdad, para atender, a nuestra paciente, y bueno, continuamos, atendemos a la siguiente persona, buenos días, con quien hablo, buenos días doctor, Dios lo bendiga, muchísimas gracias, gracias, mire doctor, este, tengo una hermanita, este, muy malita, que empezó dos meses, y medio con asitis, y ya le detecta, con asitis, ajá, y ya vieron que, haciéndole estudios, traía tumoraciones, en ambos, ovarios, cancerosos, entonces, hace 15 días, la operaron, y le extirparon, sus dos ovarios, la apéndice, pero, ya vieron que trae tumoraciones, en intestino delgado, intestino grueso, hígado, vaso, y vejiga, y entonces, pues, ella ahorita está, con mucha náusea, ya casi ya no come, come poquitito, y lo devuelve, este, está muy decaída, ha bajado 10 kilos, y, este, se le hinchan mucho, los pies a raíz de esto, de que lo operaron, se le hinchan los pies, así como de elefante, mucho, mucho, sí, y este, y pues ella padece, de siempre, de presión alta, y colesterol, sí, también, y pues quería, que me hiciera a favor, de darme una fórmula, tiene 63 años, 63, ¿cuánto pesa? ajá, ahorita ella pesa 62, sí, pesa 62, ajá, bien, entonces hago su tratamiento, vamos a fortalecerla, vamos a ayudarla bastante, entonces, anotamos entonces, lo que vamos a utilizar, como fórmula, utilizamos lo siguiente, utilizamos Damiana de Guerrero, utilizamos, teamuzgo, hipérico, minenrama, raíz de china, tarapeni, fue lo siguiente, Damiana de Guerrero, teamuzgo, hipérico, minenrama, raíz de china, tarapeni, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, 10 minutos de rebol, lo va a tomar como agua de uso, bien, ahora las cápsulas, vamos a darle las cápsulas, son las siguientes, beta caroteno, con vitamina A, cerezo silvestre, borraja, borraja con prímula, también, brami con leucina, menciono de nuevo, beta caroteno, con vitamina A, cerezo silvestre, borraja con prímula, brami con leucina, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, exacto, vamos a darle un, un elixir, verdad, el que lleva calanchoe, es estupendo, el calanchoe, clave 1803, 1803, de este, pues va a tomar, del calanchoe, del elixir calanchoe, vasito dosificador, en la mañana, y antes de acostarse, en la mañana, y antes de acostarse, no se te olvide, el elixir calanchoe, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, atendemos a la siguiente, persona, buenos días, con quien hablo, buenos días, buenos días, soy la señora María, de los ángeles, y este, quiero que me haga favor, de regalarme una fórmula, con gusto, para mi hija, Alejandra Pagasa Barrón, si, tiene ella, 47 años, pesa 70 kilos, si, este, mide, unos 70, bueno, que le sucede, este, doctor, mire, tiene mucho tiempo, con una, bola, que se le inflama, del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, y esa bola, le lastima mucho, a veces no la deja, hacer del baño, y llorina mucho, en la noche, se le duele mucho, el cerebro, la cabeza, le sale de rama, en los ojos, y este, hay que más, tiene un pulmón, este, pues, negro, creo, no sé, que otra cosa, no le fluye bien, este, tiene sus uñas, muy blancas, si, este, le da mucho ardor, en los pies, y piquetes, si, se le inflama, demasiado, el estómago, casi lo más, cuando come, si, que más, este, y otra cosa, le duele mucho, todo su cuerpo, sus huesos, todo le duele mucho, se siente cansada, se siente agotada, pero, este, pues, no sé, doctor, que le pueda usted hacer, favor, de darle, no sé si sea mioma, la que tenga, o no lo sé, doctor, porque se inflama demasiado, el estómago, y esa bola, que le duele mucho, este, a veces, la tiene, y a veces, se le tranquiliza. Bueno, vamos a hacer el tratamiento, mira, para que nos alcance el tiempo, es lo siguiente, para ella, líquen islándico, hojas de olivo, tequicapú, tila de trompillo, jarilla amarilla, utilizamos hierba de la gracia, también, secapalo, pues, lo siguiente, líquen islándico, olivo, tequicapú, jarilla amarilla, hierba de la gracia, secapalo, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada supera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora vamos a utilizar suplementos, para tener bien la fórmula, bien realizada, utilizamos lo siguiente, utilizamos omega tres, sería lo primero, sabay, también, jalea real utilizada, cachanes, bueno, digo de nuevo, entonces es, omega tres, sabal, jalea real, cachanes, estas cápsulas, una de cada uno, se toman, antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, maximino, muchas gracias por tu participación, gracias Rodrigo, me despido con una frase de Benjamín, de Israelí, la diligencia, la madre, de la buena fortuna, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, y 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